Hola amigos asoleados, ¿cómo están? Una vez más desde su segmento turismo culinario, me vine un poco al sur de la capital, bajando un poquito, me vine hacia Catarina exactamente, en el restaurante Mi Viejo Ranchito. Hoy les vamos a preparar una lasaña campesina, es un plato inventado aquí en el restaurante Mi Viejo Ranchito, con ingredientes completamente nicaragüenses, así que acompáñenme. Esta es rodeada de naturaleza y muy bien acompañada con Ulises Tapia, quien es el gerente de operaciones de Mi Viejo Ranchito. Contanos, ¿cuál ha sido el éxito del restaurante Mi Viejo Ranchito? Primeramente, muchas gracias por venirnos a visitar, esto es un restaurante, una empresa familiar. La gestión de la calidad, tanto la calidad humana, tenemos un personal que lo vivimos capacitando, que es consciente de sus deberes, ahí está otra parte del éxito, es cómo tratas a las personas, si estás humanizando el trabajo, eso es parte del éxito. Algo bonito que se nos había escapado mencionar es que en Mi Viejo Ranchito de aquí de Catarina hay caballos también, hay muchas actividades, no solo pueden venir a comer, sino que también pueden hacer paseo en caballo, pueden hacer compras de artesanías también, así que hay de todo un poco, ¿verdad? Es correcto, para salir de la rutina vénganse a Catarina, como estaban escuchando, pueden hacer cabalgatas, pueden ir de compras al mercadito, también trabajamos con guías locales en el turismo rural, tenemos tres senderos actualmente, ¿Aquí mismo en Catarina? En Catarina, el sendero de los Mangos, sendero de la Pila de Pacaya y sendero del Paso del Tren. Y yo ya me vine a meter a la cocina de Mi Viejo Ranchito y estoy con mi amigo Melvin. ¿Cómo estás, Melvin? Bien, gracias a Dios. Contanos, ¿qué nos vas a preparar hoy? Bueno, ahorita le vamos a preparar la lasaña campesina. Primero le ponemos la tortilla en trozos, la parte de abajo. Esta es como la lasaña italiana, solo que con condimentos nica. No, es que con condimentos nica, correcto. ¿Entiendes? Y nos podemos robar la receta ahora, ¿ah? La podemos hacer en casita. Bueno, eso sí que no. Eso sí que no, se la tienes que venir a comer aquí a Mi Viejo Ranchito, Melvin. Claro que sí. ¿No les puedo explicar cómo huelen esos frijolitos? Esos frijolitos tienen que venirlos a probar. ¿Es la receta secreta? Claro. ¿No le vas a contar los que le vi antes cuál es la receta? Para nada. Qué rico, Melvin. Entonces lleva tortilla primero, frijolitos molidos, mitad chorizo de cerdo y mitad ojito desmenuzado. Nuevamente, le voy a la tortilla. Partimos tortilla en trocitos. Alá, qué rico, ¿ah? Qué bonito de Mi Viejo Ranchito que siempre la innovación con los platillos, o sea, todo es condimentos nicaragüenses, platillos nicaragüenses, pero lo hacen de una forma más creativa. Claro. Puedo llamarle la atención al cliente. ¿Ese qué es? ¿Que sí o que eso mozarela? Es que eso mozarela. ¿Qué es mozarela para que derrita? El derrite, claro. Perfecto, Melvin. Ya vieron qué fácil fue. Vamos a repetir los pasos. Primero fue una capita de tortilla, correcto. Después una capa de frijoles molidos. Llega nuevamente chorizo y el pollo desmenuzado. Luego llega frijoles, un pedazo de tortilla más, una capa más y el queso. Y el quesito. ¿Estamos listos? ¿Esto se mete al horno? El queso se llevaba ahorita al horno. Vamos a verlo, pues. Más o menos por cuánto tiempo lo vamos a dejar en el horno, Melvin. Cinco minutos. Cinco minutos nada más. Y yo me despido de ustedes desde mi viejo ranchito Catarina, llena de naturaleza, completamente a la orilla. No sin antes decirle que me encanta la idea de este plato porque la creatividad, aunque sea con platos nica, vean que podemos fabricar cosas interesantes. Así que yo ya voy a probar mi plato. Gracias a mi viejo ranchito Catarina por la amable atención que nos ha brindado. Así que no se diga más. Vamos a probar. Recomendadísimo. Lo esperamos. Vengan y prueben a la soña campesina. Está divina. Nos vemos hasta otro segmento culinario. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.